Hoy me he puesto guapo para recibir a Lionel Andrés Messi rojo en mi cuenta Y bueno, como ya sabéis ha salido este pequeño Leo Messi en versión NIF Y me haría mucha ilusión, siempre empiezo con otras cuentas, hoy voy a empezar con la mía en el vídeo Así que vamos allá Sabéis que quedamos oro uno, tenéis el vídeo de ayer por aquí arriba en una tarjetita Y vamos con ello Oro uno chicos, la verdad es que jugué a uno de mis mejores futchampions Aunque solo fue un 20-10, pero bueno, en fin Eso, ya os digo, tenemos los pick players, tenemos tal Y dos sobre 100.000 y tenemos muchísimas cosas para abrir Así que, si no es Messi que sea Jovic, por favor A Sancho no lo quiero, a Sancho ya lo tengo en versión Future Star Y me sale Tarkovsky, que ya tengo su versión de 83 De verdad, dejad de darme estas cosas, tío, que no las quiero para nada Dadme un rojo bueno Joder, yo que sé, Jovic, solo quiero a Jovic Solo quiero a Jovic, tío ¿Por qué nunca me dan los de la Bundesliga? Es que no entiendo por qué no me dan los de la Bundesliga Voy a coger a Licho este, tío Es que qué más da ¿Para qué quiero a Michael Antonio? Es que no... ¿Para qué quiero a Michael Antonio, tío? ¿Para qué quiero a Licho? Como siempre, una decepción con los rojos 84 y 85, tío Es que, de verdad, ya pierdo la esperanza Pierdo la esperanza En fin, vamos con los sobres y con Rivals Que quede clasificación 2, si no me equivoco Vamos a coger las intransferibles Porque necesito jugadores, ¿vale? Necesito jugadores Así que tengo que recargar el club Vamos con los sobres, ya os digo Si sale Caminante lo vemos Si no, pues no Así que mirad todo lo que tenemos Vamos a por... Como mínimo dos Caminantes Ya os digo que como mínimo dos Caminantes Y el primero está en el sobre de 15 Vale, vale Vale, bueno, por lo menos en la Caminante 86 Siempre de 86, brasileño SD, Firmino Bueno, Firmino de 86 tiene, ¿no? 86, sí Bueno, Roberto Firmino Ahí está, dedicado a Foster Tag Que es muy fan Vale, por lo menos Caminante en este sobre de... El peor sobre de todos ha salido Caminante O sea, vale Ahí la equidad De momento solo es el Caminante Vamos con los de 50 y los de 100 Voy a abrir Uno de 50 y uno de 100 Uno de 50 y uno de 100 Los de 50 son intransferibles Los de 100 transferibles Y no hay Caminante Y no hay ni para Por favor, camina Por favor Vale, camino ¡Caminó! Pero, ¿qué más? Así va a ser un 82 Francés MC Pogba ¡Pogba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hombre, ya! ¡Un poquito de suerte, ya! ¡Pol! 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 ¡Pogba! ¡Venga, hombre! ¡Ya era hora, tío! ¡Un sobre de 100.000 monedas decente! ¡Hombre! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡De un maldito sobre de 100.000 monedas decente, tío! ¡Pol! ¡Pol Pogba! ¡Claro que sí! ¡250.000 o algo así! ¡Y Miranda adentro! ¡Pedazo de sobre! ¡Sí, señor! ¡Venga, hombre! ¡Ya era hora de que me saliera algo! ¡Uf! ¡Qué bien, tío! ¡270! Bueno, casi... Sí, 279, 280 ¡Casi 300.000 monedas! ¡Vamos, hombre! ¡Ya era hora, tío! ¡Toda la mierda que me ha salido! ¡Vamos, hombre! ¡Un poquito de suerte, ya! ¡En los rojos, nada! ¡En todos los sobres, nada! ¡Dos caminantes en el primero y en el último! ¡Ay, para darle emoción! Bueno, pues muy bien Bueno, estoy contento, estoy contento ¡Va, el oro 1 ha servido! ¡Ha valido la pena, el oro 1, chicos! ¡Ha servido la... ¡Ha valido, ha valido la pena! Así que... Nada, no sé Igual lo vendo, igual me lo quedo No sé lo que voy a hacer ahora mismo Así que... Nada Bueno, el equipo ya lo veréis mañana más en profundidad Así que... Vamos con más... Cuentillas por ahí, ¿no? A ver qué tal Pues aquí tenemos la cuenta de un suscriptor Una nueva cuenta De nuestro amigo Marcos Desde aquí le enviamos un pedazo de saludo Y vamos allá Tenemos las recompensas de Division Rivals Ahí está Rango 1 Que cuidado, ¿eh? Cuidado que aquí pueden salir cositas Y vamos con esas recompensas también de Food Champions Tenemos sobre 50 Dos de 15 Y un mega sobre Y con las recompensas de Food Champions Que creo que es oro 3 Pero la semana pasada en oro 3 Le salió Oblak Al igual que... Que nuestro amigo que ya vimos en el vídeo anterior Así que... Vamos allá a ver qué tal Es la segunda semana que juega Food Champions Así que está bastante bien Y vamos a ver si podemos sacarle un... Un algo, ¿no? Un Messi Me ha pedido a Milik También le interesa mucho Milik Y... Y no hay... No hay Milik Tenemos a Mandy Tenemos a Antonio Y... Y bueno La verdad es que un poquito... Un poquito flojo Pero bueno Vamos a coger a este Antonio ¿Vale? Vamos a coger a... Antonio Eh... Buen revulsivo Sinceramente es un... Es un buen revulsivo Y vamos con el siguiente Vamos, vamos, vamos Me ha hecho a Milik Milik ¿Quiere a Milik? Sobre todo Jovich Jovich Claro que sí Claro que sí Jovich Este lo quería yo para mi cuenta chicos De verdad que tiene que ser un maldito espectáculo Este... Este Estefa... Luka Jovich Perdón Tiene que ser brutal esta carta Y la verdad es que me hubiera hecho mucha ilusión Si me hubiera tocado a mí Pero bueno El caso es que tenemos a este Jovich Medio 86 Ya habéis visto Oro 1 85 Y 84 Oro 2 Antonio Jovich Que está de lujo La verdad es que yo lo hubiera firmado para... Para mi cuenta Recogemos las monedas Y vamos con los sobres A ver si sale algo Ya sabéis Si camina Lo vemos Si no No Como siempre Vamos allá Camina chicos Caminante mega sobre Caminante mega sobre Vamos a dar algo bonito Francés FC Kante Matuidi Matuidi Blaz Matuidi Bien Blaz Bien Bueno No es el mejor Si hubiera sido Kante Hubiera sido rotura Pero Blaz Matuidi Caminante de 85 No está mal No está mal Este caminante En un mega sobre Para ser mega sobre Pues oye Ni tan mal Antonio Antonio Ahí está Antonio Yves Creo que es intransferible No Este puede ser el transferible O es el intransferible Bueno Ya lo tienen rojo Ah bueno Es el intransferible Pues ahí está Antonio Yves Recogiendo moneditas Vamos con los de 50 Ousmane Dembele Up Ousmane Dembele Que partidazo se hizo ayer El francés De lujo Venga Vamos con la tercera cuenta ¿Veis el equipo? Pues quiere a Messi Obviamente Yo también lo querría Vamos allá Eh Oro 2 Ahí está Sufriendo un poco el chaval Pero lo ha conseguido Y vamos a ver Quiere Hombre Obviamente Messi lo quiere todo el mundo Pero Jovic y Sancho Tío De verdad ¿Por qué no me salen a mí Estas cosas? A mí me sale Icho A mí me sale Icho Pero no Jovic Sancho Tío A ver que Sancho Me daba igual Porque ya tengo el de 90 Pero Jovic Tío Yo quería Jovic Es que lo quería Para mí Mirad que stats tiene Tío Y así le hacía Una reviuto Guapa Qué injusto es este juego Tío De verdad Es que cuanto mejor Qué despeores cosas te tocan Y Javi Martínez Tío De verdad Que son dos mediados Dos 86 Dos 86 Que está de lujo Gracias hombre Gracias por llamarme ahora mismo Pues nada Javi Martínez y Jovic Los dos de la Bundesliga Que yo quería Es que es increíble Tío De verdad Que yo me alegro Que me alegro Pero por qué no en mi cuenta Por qué no en mi cuenta Por qué en la de otros Yo quería en la mía Tío Me alegro Me alegro Tiene una Premier Es española Pero le salen Los dos de la Bundes Que son los que quiero yo Para hacerme mi Bundesliga Tocha Es así Es así Es así Muchísimas gracias Venga Candre Papichini Valde Venga Que sigue muy bien Estos sobres son una mierda Chicos Caminante aquí Caminante Vamos Alguien bueno Inglés Extremo Rahm Sterling Rahm Sterling Up Ahí está Con medio 87 Que está muy bien Este Rahm Sterling Le falta un poco de tiro La verdad Pero Pero está bien Este pequeño Rahm Y Asenjo Y Casillas dentro Oye Ni tan mal Buen sobre Cuánto vale este Por curiosidad 50k Tal Tal vez Tal vez Acuera Cuenta de nuestro querido amigo Ruben Ya sabes la plantillita que tiene ahí Con ese Crespo Con ese Davidson Que se le va a quedar en 88 Porque va a pasar el Dormund Y con el pesado Del David Luiz Flashback Que madre mía Que pesado es Bueno Oro 2 con 19 victorias Se quedó a una Perdiendo los 4 últimos partidos Le hizo el pecho así un poquito Y se quedó ahí en oro 2 Pero le vamos a recompensar Con un Leo Messi O con un Mandy Que también Pallois Este hombre Saca Eves Todos los años Yo no entiendo Que hace este hombre Para sacar Eves todo el rato En fin Mandy Pues por eso Que tiene la carta dinámica Y esas cosas Pero para acompañar a Mandy En la liga española No me voy a quejar No me voy a quejar De mis picks No me voy a quejar Voy a coger Al pequeño Subasic Croata No nos quejamos Vaya mierda De recompensas De Bueno llevaba ya Unas semanitas con los rojos Un poquito Un poquito pesados Venga Cogemos las Las monedas de Rivals Clasificación 2 50.000 monedas Pues recogemos ahí Para el buche Y vamos con esos Sobrecitos Vamos a ver si sale algo Y si no Pues no lo veis Y obviamente dejamos La mejor cuenta Para el final Mirad su plantilla Ahí de chill Vale Tiene como gran estrella A Javier Pastore Vale Tiene ahí Pues un gran jugador Y luego pues no sé A quien meterá A que le dé la gana Porque vaya Vaya jugadores que tiene Cancel o One Two One Cristiano I Luego se hizo este Manolas O Black Bueno en fin Ya sabéis Y me ha puesto ahí a Messi Como en plan Venga sácame a Messi Que lo quiero poner ahí Y nada Habrá que sacarle a Messi Habrá que sacarle a Messi Vamos con Con esto Ya hemos sacado La semana pasada Sacamos a Hace dos Sacamos a Cristiano La semana pasada Sacamos a Black Todo en Euro 3 Y esta pues toca a Messi Venga Vamos allá Messi aparece Jovic Otro Jovic Es que es increíble Es que le sale a todo el mundo Jovic Menos a mí Que soy el único que le interesa Para el canal Para hacer reviews Para el crómico El único que le interesa a Jovic Bueno pues le sale a todo el mundo Menos a mí Y un boli Para escribir ahí lo que me importa Que no salga Jovic De verdad Por favor tío Siempre el Jovic este Y Berratti Es que de verdad Oro 3 Medio 86 Y 87 Oro 1 85 y 84 Muchas gracias Muchas gracias De verdad Muchísimas gracias De verdad De verdad que os lo agradezco Muchísimo Mira Por si te fichas a Mbappé O te sale Mbappé Totti Future Star Pues para darle química Mirad que recompensas en oro 3 chicos Berratti Y Jovic Berratti Y Jovic Ay Dios mío Bueno Luego me ponéis por los comentarios Eh ¿Por qué no te alegras De que te salgan cosas? Que si me alegro Que yo me alegro infinito De verdad Si es que me alegro muchísimo Por las cosas que le tocan a mis suscriptores Pero lo quiero para mí Soy un poco malicioso Es cierto Pero chicos Entendedme Me hago oro 1 Me hago cosas así Luego viene alguien con oro 3 Y le saco a Berratti Y a Jovic Y bueno A ver que yo De verdad que me alegro mucho Pero chicos Creo que me salgo a mí La verdad Así que bueno En fin Vamos a Con los sobres Porque ya es la última cuenta Vamos a dejarlo por aquí Un sobre Decisión premium De 80.000 85 80.000 85 Pueden salir muchas cosas Por lo menos un caminante Tendrá que haber ¿No? Vale Pedir el vídeo un caminante Tiene que haber ¿O qué? ¿O no? ¿O qué pasa? Juan Kill Bueno Esto lo mandamos por aquí Ya Haz lo que quieras Y el sobre de 50.000 Para despedir el vídeo Así que nada Gracias por verlo Espero que os haya gustado Y camina para despedir Claro Si es que no me podía dejar El juego así No me podía dejar El juego así Vamos a ver quién es Argentino No Argentino Messi no puede ser Tonto No puede ser Messi Tonto Bueno Ahí está Nicolás Otamendi Que bueno Pues para despedir el vídeo No está nada mal Así que nada Mañana tendremos un nuevo vídeo Con Bueno Ni tan mal Este sobre De like Tap Tal Muy buen sobre Mañana tenemos el vídeo Con mi nuevo equipo Ahí de 4 millones y medio De monedas Y Y ya está Creo que ya está El sábado crómico Y el domingo No metáis a dog Gracias a todos por el vídeo Espero que os haya gustado Reventad Don't like Y nos vemos En el próximo vídeo Mañana Así que nada Gracias a todos Y es Ay que bien Stindle Suerte tienes Chao 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 No meto No meto No meto No meto No meto